Ay, plena, plenita pena ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio San Antonio, barrio de Ponce, en donde nació la pena Aquí toda esa alegría, no se conoce la pena Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Es plena y carabaña, de la playa a la cantera Aquí toda la montaña, no se conoce la pena Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio En Ponce ya se conoce, esto que se llama plena Aquí toda esa alegría, no se conoce la pena Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Aquí tenemos noche y día, esto que se llama plena 24 horas al día, al ritmo de nuestra pena Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio Ay, plena, plenita pena, plena de mi corazón ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio ¡Pero van a plenar! ¡Chao! ¿Por qué te llevo mis venas? Ay, plena de San Antonio